...poniendo las elecciones en este balotaje capital. A ver, poné, poné. 24 de junio del 2007, fecha electoral y mientras en provincia disfrutan de un día soleado, domingo espectacular, en capital van a votar y decidir quién es el próximo jefe de gobierno. Vamos a cubrir el búnker del ganador, porque a mí me toca ir con Mauricio Macri, vamos a hacer un par de notas y vamos a tratar de ganarle a Pablito en este nuevo desafío semanal para ver quién es el mejor notero de AM. Domingo 24 de junio y estamos acá en este día de balotaje. Estamos en unos metritos de búnker de Filmos, en donde yo me pregunto, Filmos, ¿podrá ser la sorpresa? ¿Podrá dar el batacazo electoral? Ahora en pocas horas, lo vamos a saber. Vení, seguíme, negro, vení. A pocos minutos en la 6 de la tarde, están los primeros resultados arrojados, 61% Mauricio Macri, 39% Daniel Filmos. Necesito, vos, ¿tú te consigues un referente en lo que es? ¿Notas? Necesito que me dé un par de consejos porque en el primer día es un desafío que tengo para vos. Sí, papá, la verdad que seguí... Acá se jodido, te digo. Acá se jodido. ¿Vieron que salió el pasito pro? Acá se jodido. Acá se jodido. Todo llego al pasito pro. ¿Qué edad tiene? 25. ¿Nombre? Cecilia. Cecilia, 25, estudiante. No, profesora. Sí, profesor. Y me gustan las profes. Ah, ¿te gustan? Sí, más. Bueno, después hablamos. Se va a equipar a este lado. Se va a equipar a este lado. ¡Mabry! ¡Mabry! Ahí está, mirá. ¡Los mirá, Mauricio! ¡Los mirá, los mirá! ¡Los mirá! ¡Los mirá! ¡Los mirá! ¡Los mirá! ¡Los mirá! Gracias.